La población blanca ha disminuido relativamente con relación a la latina y la negra. Esos supremacistas blancos consideran una amenaza a esa situación, una amenaza a la esencia de los norteamericanos. ¿Qué consecuencia va a tener eso? Porque en la primera administración de Donald Trump se multiplicaron los ataques raciales y los conflictos raciales. Eso es incierto. Siriaco ha planteado económicamente el problema ese de los aranceles y todas esas cosas. Eso es interesantísimo. Que el Estados Unidos que creció teniendo como bandera el libre comercio ahora venga a la sustitución de importaciones que fracasamos los latinoamericanos hace un tiempo. Es llamativo. En la primera administración de Trump muchas empresas norteamericanas se fueron a México. México no pudo aprovechar eso porque es una nación en estado permanente de subversión interna. Pero yo creo que para nosotros, si lo vemos, puede ser una oportunidad. Y lo planteaba Ariel Jiménez en un artículo. O sea, fíjate que hasta una industria paradigmática de los Estados Unidos, que es la Helen Davidson, la primera administración de Trump, amenazó con irse porque los aranceles le podían resultar demasiado gravosos. Eso representa una oportunidad interesante. Después lo voy a retomar. Ahora bien, Manuel tocó cómo las expectativas de los europeos eran otras en relación al resultado de los Estados Unidos. En la primera administración de Trump, él pidió a los integrantes de la alianza, la NATO, que el que no contribuyera... Entonces, si no hacían contribución, Estados Unidos iba a reducir su contribución. Y la redujo ciertamente. En un desvarío de los gobernantes posteriores a Trump, quisieron ampliar esa alianza, la OTAN. Dejando ya de ser OTAN, porque estábamos afiliando a esos Estados que están en el malvártico, desde Finlandia hasta la misma Ucrania. Entonces, eso ha creado un desbalance en el poder mundial. ¿Qué hice esto ahora? Porque terminar la guerra de Ucrania no es tan simple como un plumazo. No es tan sencillo. Y el caso de Israel es más conflictivo. Los ingleses pensaron en Israel como un Estado tapón. Pero una élite orgánica de sionistas ha construido uno de los estados más eficientes del mundo. Uno podría no estar de acuerdo con los judíos, pero es uno de los estados más eficientes del mundo. Con visión expansionista. Entonces, ellos quieren tomarse toda esa área. Los Estados Unidos lo han apoyado, ha sido su gran aliado. ¿Qué relación va a tener Trump con eso? Con ello, eso no... Es incierto. Las restricciones comerciales. Ya en Estados Unidos no se puede dar ese lujo. Porque depende de muchos... Por ejemplo, los semiconductores y chip que fabrica Taiwán. Y alguna pieza que le vienen de la India. Tiene que desamblarse con el diseño de capitalismo que hoy tiene Estados Unidos. El tema de la migración es más complicado. Desde que Montecuio escribió ese estudio paradigmático, la democracia en América. Y mostró cómo... Toqueville. Toqueville, Toqueville. Alexis. Alexis de Coqueville. Cómo aquella telaraña funcional de la democracia del Estado norteamericano. Que no es un país, es una federación de estados. El presidente de los Estados Unidos gobierna, pero no manda. Sobre todo, por ejemplo, él no puede decirle a Nueva York, al gobernador de Nueva York, que deje de darle cheque a los indocumentados. No puede hacerlo. Aunque él quiera. Tiene que pactar eso. Que el Estado Unidos hoy es una nación ampliamente fracturada. Durante años, los Estados Unidos se han caracterizado por unas negociaciones funcionales que han permitido siempre el equilibrio interno. ¿Qué características tendrán en este nuevo tiempo esas negociaciones que permitan que esos estados llamados estados anteriores restrijan la migración? ¿Cómo van a reaccionar los grupos internos que luchan contra las migraciones? Incluso los institucionalizados. Porque los grupos de latinos que están institucionalizados no quieren que venga más migración. ¿Cuál será la situación nuestra? Ya dije que nosotros podemos verlo como una oportunidad. Pero Trump ya nos llamó a nosotros estados restrinos. Cuando un cómico, un humorista, llama a Puerto Rico y dice la basura, no es una casualidad. Es algo que han estado tratando entre ellos. Esa es la visión que tienen. Entonces, es hora de que nosotros dejemos de pensar con la visión que hemos tenido, que le dio resultado. Por ejemplo, aquí hubo gente, sectores que crecieron en la Guerra Fría, gracias a la ayuda norteamericana. Y se acomodaron demasiado a eso. Trump representa para nosotros la oportunidad de que debemos dejarlos de ser minusválidos políticos y pensar qué cosas podemos explorar. Lamentablemente, nosotros no tenemos una clase política, ni élites orgánicas, con visión para tomar, trazar políticas que reconstruyan estos países. Cuba es un desastre terrible. Puerto Rico, también lo que fue durante la Guerra Fría, que llevaron muchas empresas, no ha podido levantarse. El Caribe no está en su mejor situación, por eso algunas islas caribeñas han preferido mantener la relación con las matrices coloniales, en el caso de Jamaica y otras. Entonces, viene un gran periodo de incertidumbre porque Estados Unidos se mantuvo durante todo el siglo XX, fue el siglo norteamericano, como el centro de la política mundial. Hay un hombre en la Casa Blanca, en el despacho VAR, que es hecho de la política un espectáculo. Pero para la política internacional y para lo que sí ha llamado el complejo militar-industrial, la cuestión tiene otro matiz realista, que hay que verlo en perspectivas diversas. Gracias, Danilo.